Hola, ¿qué tal fantasmas? El día de hoy quería hacer un video diferente a raíz de que en los últimos días he estado viendo que hay muchos videos en la red en los cuales muchos creadores de contenido están protestando por las nuevas políticas de monetización de YouTube, las cuales han sido adoptadas en días recientes, a principios del 2018. De repente mucha gente no sabe quién soy yo, entonces me voy a presentar porque quizás han llegado al canal aquí por vez primera, entonces les diré que yo soy un YouTuber, ya tengo unos 3 años aquí en la plataforma, soy partner de YouTube, gracias a la providencia, me está yendo bien dentro de mis canales, yo tengo un canal principal que se llama Monitor Fantasma a secas y este es mi canal secundario que se llama Monitor Fantasma Blog. Soy un YouTuber mediano, en un canal tengo 263 mil suscriptores, en este tengo casi 10 mil, he ganado el botón de plata como a lo mejor se puede ver aquí, todavía no he llegado al botón de oro y de repente no llegué en un par de años, no me desespero por un momento. Estoy contento de trabajar en YouTube, hemos tenido problemas, sobre todo el año pasado cuando hubo un cambio en el algoritmo o la inteligencia artificial, sea lo que sea lo que esté usando YouTube, que igual lo mantienen en la confidencialidad. Pero de momento estoy contento, me está yendo muy bien y tengo ingresos que no son millonarios como de repente los podría tener un YouTuber que le habla anglosajona o de otras latitudes, pero de todas formas no me puedo quejar hasta ahora de cómo se está manejando esto. Ciertamente yo cuando comencé en este mundo de YouTube las cosas eran un poco más sencillas, no había tantos requisitos para poder monetizar un video, para poderse hacer partner de YouTube. De repente algunas personas no comprenden qué significa ser partner de YouTube porque automáticamente pensarán que solamente con el hecho de poner un video en esta plataforma ya estás monetizando, lo cual no es tan sencillo. En principio YouTube te permite poner todos los videos que tú quieras, cuando quieras, si quieres poner un video al año, si quieres poner uno cada día, si quieres poner uno cada hora puedes hacerlo libremente. Pero después hay otro proceso más con el cual tú te haces socio de YouTube, lo que en inglés se conoce como partner. Y al hacerte socio de YouTube tienes la posibilidad de monetizar tus videos y ganar dinero subiendo contenido a esta plataforma. Razón por la cual mucha gente ha hecho grandes fortunas en YouTube, sobre todo en épocas pasadas. Luego cuando esto se ha vuelto un poco más estricto y ha entrado mucha competencia a este medio, entonces las cosas se han reducido un poquito más, sobre todo cuando se ha tratado o se ha publicado contenido indebido que viola las políticas de YouTube, que me parece que son buenas, es decir, contenido que incita al odio no tiene lugar en esta plataforma. Contenido que propicia el abuso sexual tampoco lo debería tener. De repente por ahí el tema del lenguaje obsceno sí es un poco debatible, pero se entiende que hay que tener cuidado y que tiene que partir también de los mismos creadores de contenido sugerir o al menos dejar indicado que el contenido que estamos creando, que estamos publicando, no es apto para todas las edades. Pero de todas formas creo que este es un tema debatible. Creo que YouTube podría ser un poco más flexible con el lenguaje obsceno. Es decir, yo mismo teniendo un canal que más o menos intenta ser un canal educativo, y más o menos también un canal de entretenimiento, a veces se me suelta alguna palabrota. Y creo que esto no debería ser censurado. De hecho, no lo es. De hecho, mis videos que han sido baneados, por decirlo así, que han tenido monetización limitada, los he resuelto simplemente haciendo una reclamación. Se atienden en un proceso de dos días y luego nuevamente vuelven a ser monetizados. En fin, ya me distraí un poco sobre el tema contándoles mi experiencia, pero quería contextualizar cuál es aquí el origen del problema. Entonces, mucha gente que está comenzando ahora a publicar videos, se encuentra con que YouTube ha subido la valla. Cuando yo comencé, no había valla. Cuando yo comencé, tú podías subir un video, y automáticamente con el hecho de subir el video, ya podías solicitar ser socio de YouTube, y YouTube aceptaba tu solicitud de partner de manera inmediata. Siempre y cuando crearas una cuenta de AdSense para poder recibir el dinero que ibas a ganar por los anuncios. Ahora, me parece que el año 2016 o 2017 se subió la valla y decían que para poder ser partner de YouTube, ahora tenías que tener 10.000 vistas en total de todos tus videos. Y luego, en este año, la valla se ha subido un poquito más. No solo tienes que tener 10.000 vistas, sino que tienes que tener 4.000 horas de reproducción en los últimos 12 meses. Tienes que tener un mínimo de 1.000 suscriptores, y creo que también las 10.000 vistas de videos. No estoy muy seguro. He estado revisando a grosso modo las nuevas políticas, pero sí suelen ser un poquito fastidiosas. De modo que, más o menos, para que alguien pueda acceder a ser un socio de YouTube, tiene que tener, más o menos, estimo, unos, por lo menos, 6 meses de trabajo constante a subir videos a razón de 1 o 2 por semana y tener una dedicación, más o menos, constante. O sea, no abandonar el canal. Es algo que te exige más trabajo que subir solamente un video. Que si creo que esto está mal o está bien, creo que, en parte, está bien, de alguna forma, porque, al subir la valla, también YouTube se está asegurando de que no cualquiera opte por ser partner de YouTube. Es decir, que solamente gente que haya demostrado que puede seguir ese trabajo con regularidad, con pasión, pueda ser apto para la monetización. Lo que quiere decir, lo que no quiere decir, mejor dicho, que esté prohibiendo que la gente suba videos a esta plataforma. Que pueda hacerlo, pero siempre y cuando no tenga la monetización. Ahora, que si me estoy poniendo yo un poco en plan, mira, no quiero competencia, está bien que haya menos competencia, pues es que es todo lo contrario. Yo más bien animo a la gente a que siga subiendo videos, pero que los haga desde el punto de vista de no me voy a ser millonario, pero quiero entretenerme haciendo estos videos. Quiero hacerlo porque me nace, porque, ¿sabes qué cosa? Yo te puedo asegurar, por mi camino, por mi trayectoria, que he estado trabajando en YouTube y me gustaría poner algunas imágenes de cómo eran mis videos al comienzo, cuando eran muy improvisados, cuando hacía un video por semana y estuve trabajando de esa forma más de un año y medio y más de un año y medio en el cual no recibí casi ni un solo dólar. Porque a veces la gente piensa que solo por subir un video a la semana uno puede sacar una cantidad más o menos apreciable, aunque sea para pagar las cervezas. Pero en realidad, la cantidad que uno adquiere cuando es un partner primitivo, es decir, un partner que sube un video por semana y lo ven 10 personas, pues es prácticamente insignificante. Ves los reportes de YouTube y ves que al mes sacas 0,01 centavo de dólar, pues que ni juntando los 12 meses te alcanza para ser un dólar. Entonces, vamos, por ahí es como un poco incongruente tratar de ser partner desde el primer momento cuando obviamente no vas a generar las ganancias que ni que YouTube quiere ni que tú quieres ver plasmadas en tu cuenta bancaria. Entonces, no creo que haya mucho fundamento para hacer una reclamación tan desesperada porque YouTube ha subido un poquito más la valla. No te está perjudicando realmente en nada. O sea, ya cuando comiences a ver una monetización real, es decir, cuando tengas videos que comienzan a verse por lo menos por mil personas a la semana, cada uno, cada subida que tengas, entonces vas a poder ya percibir algo más. O sea, como, qué sé yo, 50... No, no, estoy exagerando. Como, vas a poder percibir un poco más como, por ejemplo, qué sé yo, 5 dólares por semana. Entonces te vas a dar cuenta de que, mira, no me servía tanto ser partner de YouTube antes, ¿no? Mejor me convenía hacer las cosas por motivación propia, por ver que la gente apreciaba mis videos, por leer los comentarios, los likes, el intercambio. Y esas cosas que son realmente bastante gratas y creo que es la mayor motivación que tiene un creador de contenido en sus inicios. Que los inicios siempre son duros, siempre son largos. Yo lo he vivido. Yo he tenido, como les repito, cerca de un año y medio en el cual no he podido ganar ni un centavo en YouTube. Y lo único que me motivaba la plataforma era precisamente que había mucha gente que le gustaban mis videos, que me comentaba, que me hacía sugerencias. Y ese tipo de cosas bonitas son los que te empujan siempre a salir adelante. Más que un centavo de dólar, más que tener una etiqueta que diga partner de YouTube, son esas pequeñas cosas, como te digo, lo que te empuja, lo que te mueve. Entonces, se puede seguir subiendo un poco más la valla. De hecho, incluso me parece, no por ser mezquino, me parece que la valla puede ir subiendo un poquito más, precisamente para que no cualquiera que venga y te pone un video y que de repente tiene un golpe de suerte porque le chuntó y está en las tendencias, se comienza a llenar de plata. Llega a ser muy fácil un partner de YouTube cuando solamente va a poder producir un video bueno y después todo lo demás va a ser la repetición de lo mismo o pura tontería después, ¿no? En realidad, lo que nos conviene a todos es que alguien haga contenido no solo de calidad, sino que sea constante, que sea regular y que realmente aporte, no solamente para que YouTube se llene de dinero ni para que tú tengas un dinerito para cualquier cosa, incluso si se puede hablar de un sueldo, de un sueldo, sino porque hay que aportar un poco más a la gente, hay que darle a la gente cosas que necesiten ver, no cosas que les interese ver. En ese sentido, sí estoy un poco de acuerdo con las nuevas políticas, con la nueva elevación de la valla que nos ha procurado YouTube en este entonces. ¿Estoy en desacuerdo? Sí, porque en realidad, creo que debería haber habido esta... Debería haber una homogenización de las políticas, es decir, cuando yo he comenzado, las políticas eran unas y ahora son otras. Entonces, ¿qué te hace pensar esto? Que YouTube, de alguna forma, se vuelve una plataforma un poco endeble porque tú dices, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este régimen? El año pasado, por ejemplo, o hace dos años, era mucho más fácil ganar dinero por anuncios de YouTube. Después, comienza a analizarse un poco más el concepto de family friendly y aparece una inteligencia artificial que te bloquea videos prácticamente por las puras, hasta porque puedes decir una mala palabra y esto no estaba en el contrato original, es decir, cuando uno se hace partner de YouTube, firma un contrato de manera electrónica pero tiene un acuerdo con YouTube, ¿no? Y eso no te lo ponen en el acuerdo. Lo único que te ponen es que de repente YouTube eventualmente va a cambiar las políticas pero cuando cambia las políticas a veces vaya que son cambios bastante consistentes. A veces para bien y a veces para mal. Desgraciadamente hemos tenido problemas hace poco, como les repito, el año pasado, 2017, ha sido un año crucial pero ha sido un año crucial en realidad no por la gente que crea contenidos en general sino porque algunos cuantos que desgraciadamente son los que tienen más seguidores y los que jalan más vistas han hecho tonterías. Han hecho tonterías y han convertido un poco YouTube en lo que detestábamos que era la televisión pero creo que esto se va a ir reparando con el tiempo y sinceramente puedo pecar de ser un poquito inocente pero creo que con el tiempo todo va hallando su equilibrio y precisamente la gente que crea contenidos sobre todo contenidos buenos y constantemente va a ser la gente que va a hallar el éxito pero no va a ser un éxito inmediato y eso también se lo doy como consejo a la gente que está iniciando sus canales si tú estás comenzando ahorita mismo un proyecto en YouTube no pienses que vas a ganar dinero de aquí a un mes o que vas a volverte muy conocido de aquí a medio año en realidad es un proceso largo un proceso de varios años de varios esfuerzos y de varias excepciones también porque a veces cuando llevas el canal con mucho entusiasmo te das cuenta que a veces parece que el canal no crece sino que retrocede y no solo lo percibes tú sino lo perciben tus amigos o tu familia y te dicen oye ¿qué estás haciendo con este canal? oye ¿no te das cuenta que no crece? oye dedícate a otras cosas que me pasaba mucho a mí pero felizmente sabía llevar mi tiempo libre porque antes lo dedicaba al tiempo libre y trabajaba en otras cosas ahora ha cambiado la cosa ahora trabajo directamente en YouTube y dedico mi tiempo libre a los otros intereses pero hay que saber equilibrar las cosas no desesperarse y hacer las cosas porque te gusta hacerlo porque te nace hacerlo yo cuando comencé YouTube me nacía mucho hacer ese tipo de contenidos porque ya lo hacía antes en un blog un blog escrito que se llamaba El Verduguillo que llevaba la dirección Blogspot ya no existe lo borré porque creo que había muchas cosas que pudieran resultar conflictivas si es que veías el canal ahora y revisas los posts anteriores de hecho tenía mucho de crítica literaria porque antes yo me dedicaba a eso era muy crítico con libros con películas y también con algunos temas de interés sobre todo referidos a la cultura razón por la cual tenía muchos enemigos y mucha gente que discutía y escribía cosas que me parecían un poco fuera de sentido entonces decidí en un principio trasladar lo de este blog a video haciendo algunos reportajes de repente un poco en tono regional porque siempre me he considerado bueno porque yo vivo en una provincia de Perú no soy de la capital y por ende siempre poco como que no he estado en la primera línea del interés en mi nación pero de todas formas después el canal fue evolucionando y dije mira el blog ya no tiene nada que ver con este canal entonces no tiene mucho sentido que se revise lo que estaba en ese blog antes entonces lo borré dije mira todos estos artículos formaron parte de un pasado que aprecio pero que tiene que quedar en el pasado lo que ahora quiero es estar en YouTube que es lo que me nace más lo que me da más satisfacciones y creo que tiene más aprecio por parte del público ya no tenía este aprecio ya no era el punto de interés de esta gente de este mundillo intelectual local sino era o llegó a ser algo más internacional entonces no quería que una cosa se relaciona con la otra pero bueno las cosas cambian pero de todas formas la esencia continúa a mí me gustaba escribir en el blog y luego lo trasladé aquí a YouTube y por eso continúe con la constancia y de esa misma manera si tú estás comenzando con un proyecto sea lo que sea no tiene que ser necesariamente un proyecto de tono intelectual educativo académico puede ser un video que pueden ser videos puede ser una serie de videos que más bien hagan referencia a alguna de tus de tus pasatiempos si eres coleccionista de algo si te gustaría mostrar algo si te gustaría hacer video blog si te gustaría comentar noticias pues perfecto hazlo hazlo porque te nace y hazlo también porque hay una verdadera intención de continuar ese trabajo en el tiempo y no por el dinero porque en realidad eso siempre va a ser lo más complicado siempre va a ser lo más complicado de hecho vender las ideas pero de todas formas hay que tener un poco de paciencia porque yo creo que con el tiempo y con la constancia la valla va a ir llegando y vas a pasarla y cuando eso ocurra no te vas a dar cuenta esa es la satisfacción más grande llegar a los objetivos sin desearlos tanto casi sin querer cuando de pronto te levantas y dices mira llegué a los 10.000 suscriptores o llegué a las 4.000 vistas que de hecho ya con el tiempo y conforme va avanzando el proceso te vas a dar cuenta de que 4.000 horas de visualizaciones las vas a hacer en un mes así que dale no te decepciones las cosas están abiertas y si vas a seguir y si tu proyecto es bueno entonces no tienes tampoco de qué temer te animo a hacerlo y a seguir haciendo videos aunque no estén aptos para la monetización porque esto es un tema secundario como lo repito ya creo que me estoy repitiendo mucho pero quería decirles estas palabras porque no tanto como para decirles mira tú tienes que hacer así sino porque me parece que ahorita mismo hay mucha confusión y también mucha gente que se decepciona de seguir en esta plataforma yo los animaría más bien a que lo continúen que lo continúen haciendo pero de una forma más orientada a lo que realmente quieren que sea YouTube no orientado al dinero porque de repente eso es un error grande de hecho yo te puedo decir que tengo ya aquí 3 años y no me he hecho millonario y de hecho si es que en algún momento gano un poco más de dinero del que pienso alguna vez ganar aquí en YouTube de repente faltan 3 o 4 años más así que no pienses que te vas a volver aquí millonario no no todos somos PewDiePie Rubius o el fulano este rubio como se llama el Logan bueno el del cadáver de japonés de todas formas amigos espero que les haya gustado este video tomen mis palabras como repito como una forma de aliento y no de decepcionarlos de lo que puedan encontrar aquí espero verlos en una muy próxima oportunidad per aspera astra chau 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 chau